Hola, hola, ¿qué tal amigos? En el video de hoy les quiero mostrar una forma eficaz de conseguir descuentos de hasta un 90% para Mercado Libre. Eso es posible, claro, con unos códigos promocionales que también te enseñaré cómo encontrarlos y cómo desbloquearlos. Pero antes quiero que veas que acá tengo un producto que me da un total de $2,299. Y este es mi código promocional que es válido para una sola compra, el cual voy a aplicar en este momento. Aquí se añade correctamente e inmediatamente aparece el resultado final que sería $229. Y en comparación a lo que tenía que pagar anteriormente, pues es una diferencia bastante grande. Y lo que me gusta es que estos cupones aplican prácticamente para todos los productos y tampoco hay una cantidad mínima o máxima para ser aplicado. Y estos cupones pues no están al alcance de todo el mundo, pero hoy te voy a mostrar este secreto bien guardado. Solamente debes abrir tu navegador y buscar esta página que se llama cuponsecreto.com. Esta es una página oficial de cupones exclusivos, cupones totalmente válidos y verificados. Esto quiere decir que aplican legalmente para todas las tiendas que tú quieras. Por ejemplo, Stancheon, Amazon. Además de que no tiene ninguna restricción según el país, así que si tienes Mercado Libre desde cualquier país, puedes aplicar este cupón. Entonces, vas a deslizar un poquito y vas a encontrar Mercado Libre, promociones y cupones exclusivos. Le hacen mostrar y luego ves cuáles son los cupones que están disponibles en este momento. Hay uno de 50% y otro de 90% que es el que acabo de usar. Por ejemplo, este de 50% de descuento incluye el envío gratis, pero si lo comparamos con la diferencia de precio que daría el de 90%, pues este sale mucho mejor sin importar que este tenga envío gratis. Entonces, vamos a escoger nuevamente este. Y como tiene una prevención antigua, tú no te lo va a mostrar el código, así que debes desbloquearlo. Y para desbloquearlo, solo presionas ese botón, te manda esta página que te dice que debes volver rápidamente a la página del cupón. Acá se estaba cargando y este sería el código que voy a usar en mi próxima compra. Recuerda que siempre puedes entrar a la página y seguir desbloqueando cupones. Y así es fácil, amigos, podemos conseguir súper descuentos en Mercado Libre. Espero que este video te haya gustado. No olvides darle like y suscribirte. Bye.